Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 18. Voy a armar algo que en relación a toda la información que está empezando a surgir, empecé a ver los pack opening, las animaciones nuevas, muy cargado, muy todo, pero se me empezaron a preguntar qué tipo de festejo me gustaría a mí que salga en FIFA 18 en los pack opening y también me gustaría ver durante el desarrollo de los partidos para poder realizarlo con cualquier tipo de jugador. A lo largo del video van a ver mi lista de deseos, esos festejos que más me gustaría que lleguen en FIFA 18 porque la mayoría se han desarrollado a lo largo de esta temporada, por lo cual me encantaría que se hagan realidad. Antes de comenzar, como siempre digo, recordá darle like a un video que me ayuda mucho a seguir creciendo. Si este video te gusta o si este video tiene el festejo que vos deseas para FIFA 18, regalame un like. Suscribite al canal y activá esa campanita que me ayuda mucho a seguir creciendo. Y también recordá que hay un sorteo de FIFA 18. Primera línea en la descripción. Pronto conoceremos el ganador del segundo FIFA 18 que voy a estar sorteando acá en el canal. El primer festejo que estamos viendo es este que están viendo ahora a continuación, el festejo corazoncito de Gareth Bale. Un festejo muy característico de él y de Fideo Di María. También son dos jugadores que acostumbran a festejar sus goles de esta manera, por lo cual en el caso de Bale uno imagina que va a ser caminante. Pero en el caso de Fideo Di María es un festejo que me encantaría poder verlo cuando él tenga una versión informa o algún posible todos sus manos de match o vaya uno a saber qué tipo de carta, que su valoración haga que sea un caminante y podamos ver este festejo. También algo que me pregunto es si dentro de FIFA 18 quizás jugadores que tienen festejo no tienen necesidad de ser caminante. Veremos. Imagino que no va a ser así, que solamente los jugadores caminantes van a hacer este tipo de festejo. Con lo que respecta a este festejo, el festejo de Dybala está cantadísimo que va a estar dentro del juego. Es un festejo que vamos a estar podiendo realizar con cualquier jugador o con Dybala en game. Pero sería un festejo muy lindo de poder ver. Me encantaría verlo a Dybala saliendo, viniendo, caminando y tirando el tac, tac, tac. ¿Por qué? Porque... Garrote, garrote y garrote. O sea, me entendés, vos me entendés. No, family friend, no me quiero zarpar más allá, pero este festejo que están viendo sería uno de los festejos de mi lista de deseos que me encantaría que se haga realidad de la mano del próximo pack opening que no veo la hora de empezar a abrir y abrir y abrir sobres. Sin duda el festejo de Messi es uno de estos grandes festejos de la temporada que pasó. Me encantaría que se haga realidad. Personalmente lo considero muy difícil porque el juego es de la FIFA, la camiseta está prohibida sacarlo o en el caso de que la saques te amonestan y a mí me hace ruido. Pero sin duda es uno de los festejos con mayor hype a lo largo de la temporada y uno de los festejos más deseados de cara a FIFA 18. ¿Se lo imaginan? ¿Desvirgarme de Messi con este festejo? Hablando de eso, me encantaría, Pío, por favor, que en los comentarios pongan Seba quedate tranquilo en FIFA 18 te desvirgás Seba no te vas a desvirgar en FIFA 18 o lo que no me gustaría leer pero para nada es Seba vas a morir virgen porque cada vez que leo uno de esos comentarios me hace mal. Y fíjense que ahí arriba de los comentarios primera línea de la descripción del video tienen un sorteo de FIFA 18 y si no le diste like, suscríbete, activa esa campanita que me ayuda mucho a seguir creciendo. Otro de los festejos corresponde a Aubameyang ¿Te lo imaginás? Caminante, escudo del Borussia, bandera, DC y sale Aubameyang automáticamente caminando y se calza una máscara de Spiderman o la careta de Batman. Yo me vuelvo loco, hermano. Me encantaría, de verdad, uno de los festejos con más hype, con más ganas de poder ver en el próximo FIFA 18. También entiendo que es difícil, entiendo que es complicado añadir a un juego de fútbol algo ajeno como es Spiderman o Batman pero bueno, es un festejo que sucede muy a menudo cuando él convierte goles por lo cual si en PES sucedió lo de Totti y su teléfono ¿Por qué acá no puede pasar eso? Soñemos, no cuesta nada. Aprovechen y déjenme en los comentarios qué festejo les gustaría añadir que todavía no haya mencionado así que espero que rompan esos comentarios. Llegamos a los últimos dos festejos Este me vuelve loco, de verdad, te lo digo ¿Te imaginas? Un Mertens caminante que salga, se agache y teme el tablero Me vuelvo loco si esto llega a pasar Si este festejo llega a ser realidad nivel de dificultad o nivel de es imposible alto, chicos, alto Pero es un festejo que se hizo muy conocido de la mano del Belga Por lo cual, sueño Pasó, sucedió Sucede muy a menudo con varios jugadores Es algo muy común ir al banderín del córner y hacer este festejo Por lo cual, yo lo pongo en mi lista de deseos Entiendo que es uno de los festejos que causaría más gracia y ni hablar si este festejo lo podemos hacer en cancha sería altamente utilizado porque permitiría añadir ese tipo de picardía dentro del partido o sería muy cómico en un pack opening Llegamos al puesto número 1 El Papu Dance Me volvería loco poder ver ese festejo del Papu Ojalá el Papu tenga rostro ya escaneado y podamos como identificarnos más con el Papu porque hoy tiendía a tener una cara genérica pero no importa Imaginate Umba Argentino Sale caminando y te mete el... Me vuelvo loco Me vuelvo loco Puesto número 1 Pregunté en Twitter qué festejo les gustaría para controlar un poco cómo venía con mi lista y el Papu Dance es el más pedido junto con el de Messi por choreo Bien amigos esto ha sido todo recuerden poner en los comentarios qué tipo de festejo les gustaría de qué jugador y también recuerden que tienen un sorteo de FIFA 18 en la descripción y veremos quién es el próximo ganador del FIFA 18 Muchas gracias por haberse pasado Like Suscribirse y activar la campanita Chau 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 Chau